En el Evangelio de este lunes, al empezar esta semana, se nos habla de ese centurión. Ese centurión que el Señor mismo es el que le alaba la fe. Ni tan siquiera en Israel he visto tanta fe, ni tan siquiera en su pueblo. Ha sido un extranjero, el que nos ha dado ejemplo. Un ejemplo que vamos repitiendo cada día que celebramos la Eucaristía. Y justo antes de recibir a Cristo en su cuerpo y en su sangre, antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este centurión sabía del poder de Dios. Este centurión confiaba que solamente Dios podía sanar a su criado. Este centurión nos da ejemplo a cada uno de nosotros de fe y de confianza en Cristo Jesús. Que cada uno pensemos cuál es nuestra fe, cómo confiamos en el Señor. Y si de verdad, cuando afirmamos antes de comulgar que una palabra suya, solo una, es capaz de sanarnos. Si de verdad le dejamos a Cristo ser nuestro salvador. Buen día en el Señor.